¡Hey! ¿What's up? ¿Qué siente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video tutorial del Dragon Ball Shinobertos, el día de hoy les enseñaré a desbloquear a los nuevos compañeros personalizables que vienen con la nueva actualización. Los compañeros desbloqueables nuevos son 5, Shenron, Okuyiti, Kefla, Giren y Buohan. Los mismos se desbloquean con las llaves de desbloqueo que se consiguen en las Raid. Para tener mayor posibilidad de obtener una llave de desbloqueo, hagan mucho daño al enemigo. Y no mueran, basta con quedar entre los primeros 3 lugares sin morir y con daño considerable para que nos den una llave. Actualmente pueden conseguir estas en la Raid de Keil y Caulifla, pero de no hacerlo no se preocupen, las mismas aún se pueden obtener en los próximos eventos de Raid. Sin más, espero este video les haya gustado, soy Rascali y nos vemos a la próxima.